. Hemos venido para la verdadera prueba extrema del microondas que está por allá. Como tú eres la más rápida y estás disfrazada de ninja, vas a ser tú la que va a activar el microondas. ¿Te parece? No, no, no. Eso es injusto. Hay que regirla. ¿Sabes Fumanchu? Fumanchu es así, ¿no? Fumanchu. Listo, perdiste. Gracias. ¡Round one! Nada, Dave. Creo que deberíamos motivar un poquito más la exclusión poniéndole la lata oxígeno. Yo me encontré en una cuchara con el cerro. Y yo tengo mi lata con la que quito las piedras del cerro. ¡Round two! ¡Fight! ¡Round two! ¡Fight! 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 ¿Cómo es posible que ni siquiera se haya roto el plato que tiene acá adentro? ¡Fight! hết, fight! ¡Fight! 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 Gracias por ver el video.